Es cierto que en este programa no se habla mucho de deportes, pero lo que no podía imaginar en ningún caso es que la siguiente sección fuese de deporte y además de Daniel Piqueras. Buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho. Buenos días. La verdad es que sí. ¿Cómo está Gareth Bale? Está... ¿Quién? No sé, de dicho bueno. Sí, hombre, Gareth Bale, el jugador de baloncesto. Pues yo creo que bien, la verdad, que los análisis le han dado buenos. Yo tampoco me dejo de sorprender porque mis secciones son como un herpes. O sea, no sé por dónde van a salir nunca. Y hoy me ha tocado deportes. Qué bonita analogía. Gracias. Un guionista profesional. Akator. Akator. Bueno, lo que me ha pasado de esta baza para hablar de deportes es que me postuve poniendo el otro día canales que se llamaban Todo Deporte, Sports 24 Hours, y todo es como un compendio de canales que se presumen de hablar de todos los deportes y es mentira. Solo hay fútbol y atletismo, fútbol y atletismo, fútbol y atletismo. Y eso me hizo que pensar, en plan, lo primero, me acordé del test de Cooper, que era una cosa inferna, y lo segundo, que dije, el fútbol y el atletismo tienen más años que la sed. O sea, estamos en el siglo XXI y no hemos inventado un deporte nuevo. El test de Cooper es el del pip. No, el test de Cooper era el que tenías que dar vueltas solo, ves cuánto tiempo corriendo tanto durante media hora o así. Y luego el que tú dices es entre dos conos, y en cada pitido tenías que estar en un cono que se vea terrible también. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Dolor y sufrimiento, creo que era. Muerte y destrucción se llamaba la por... Ah, la Kursnavet. La Kursnavet. La Kursnavet, que tiene nombre ya... Cuando habéis estudiado en la Unión Soviética, os acordáis de una cosa... Tiene nombre de algo que te pides con dos cucharillas. Me pones una Kursnavet, pero con dos cucharillas, José. Pues, tras esta reflexión que he hecho, que si no hemos inventado ningún deporte en el siglo XXI, os traigo una sección que he titulado Deporte nuevo que mola un huevo. Vamos a descubrir nuevos deportes. Vamos a empezar con uno de los más guays, que es el bossabol. ¿Te gusta el voleibol, el fútbol, la capoira, los castillos inflables e incluso las camas elásticas? Pues, quedar contigo debe ser una cita de alto rendimiento. Pero, además, ya puedes practicar un deporte que incluye todo eso, creado en 2013 por el DJ belga, un DJ belga, así, random. ¿Un DJ belga? El bossabol. Creo que no investigué mucho más. Me quedé con lo de las camas elásticas. El DJ belga te aparece aquí y te empieza a... El bossabol es como un partido de boli y playa, pero sobre una plataforma hinchable, como un castillo hinchable, y dos camas elásticas para que puedas hacer remates por encima de una red colocada nada más y nada menos que a cuatro metros de altura. Los equipos son mixtos y vale golpear el balón con cualquier parte del cuerpo. Lo importante de este deporte no es cuántos puntos metas, sino cuántos jugadores hay que bajar de las palmeras luego. Claro, porque luego aparece... Perdona, está guapísimo. Está guapísimo. Está guapísimo. Todo lo que me estás narrando me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Una colchoneta, una cama elástica en la que saltar. También suena a típica idea de DJ belga. ¿Sabes? Como diciendo, vale, tengo una idea nueva. Es el boss a ball a caballo, que es lo mismo, pero tiramos tres caballos en la cama elástica y todo. Vale, vale, vale. Nos calmamos. Vamos, vamos. Te he cerrado el vuelo de vuelta. El manager. ¿Puedes salir de la isla ya? Sí, por favor. Vamos con el siguiente deporte que me ha fascinado, que es el tech ball. Pues desgracia de muchos, yo incluido, no es un deporte con tecno a toda leche, que te haga sentir un poquito de ansiedad. El tech ball es uno de, dos conocidos deportes, perdón, que son el ping pong y el fútbol. Vaya bajón. Yo pensando que era fútbol, bailando tecno, y resulta que es un bajón. Hay un hueco en el que ponen tecno, pero porque simplemente para animar a la grada. Pero porque está el DJ belga ahí, que pincha cualquier cosa. Venga. Bueno, ahora van a entrar los caballos con raqueta, vais a flipar. Buah, tío. Si eres de los chavales que jugaban dentro de gas al balón hasta que reventaba la mesa del salón, este es tu deporte. Las reglas son parecidas al ping pong, pero las raquetas son tus pies y solo está permitido dar tres toques al balón antes de pasar, al contrario, por encima de la red. Si das cuatro toques, te echan por chulo. Esto lo inventó Gabor Borsinje, exfutbolista de la segunda división de Hungría, el cofundador del topo, que estaba de vacaciones y se encontró con otro jugador de fútbol alemán que dijeron, echamos un ping pong en la mesa de... O sea, echamos un partido de fútbol. Echamos un fútbol en la mesa de ping pong. Eso es, dijeron, venga, va. Y entonces dijeron, vamos a ver si esto está guapísimo, porque no metemos nuestros dineros en esto y hacemos un deporte. Está la Kings League y luego están estos dos. Están estos dos, efectivamente. Están las propuestas así. La única mejora que le hicieron a la mesa de ping pong es curvarla un poco. Para que los ojos la vieran recta. No, sí. Bueno, perdona, esto es... Tú eres historiador del arte. O sea, tú sabes lo de la Acrópolis que la hicieron como un poco abombada para que al ojo se viera como recta. Sí. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaba en Oliver y Benji, que también estaban curvas. Estaba curvas. Estaba curvado. Vamos con el siguiente deporte que también es fascinante, que es el disc golf. Que confusión es, Sara pertenida. Y canta el disco, hay que meterlo siempre que se pueda. El disc golf estuvo entre el CD y el DVD. Salió el disc golf dos meses, duró. Este deporte es un sueño húmedo de Tiger Woods porque consiste en jugar al golf, pero en vez de utilizar palos y pelotas se usa un frisbee. Y los agujeros son cestas de metal donde se enganza el frisbee. Este deporte se inventó en un parque entre dos personas que se estaban pasando el frisbee y empezaron a decir, ponte un poquito más lejos, ponte un poquito más lejos, que llego, ponte un poquito más lejos. Y el otro se fue al bar y dijo, no voy a jugar a tu chula. Y el otro ya empezaba a tirar unos efectos y que flipas. ¿Pero no vuelve el frisbee? No, 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 no. O sea, este se queda ahí en brampo. Esto se queda, por ejemplo, como en el golf, tú tienes ahí una canasta a tantos metros y tú tienes que lanzar ahí y intentar que con un efecto de curva se quede en brampo. Pero yo esto ya he jugado. O sea, yo ahora estoy pensando que igual en alguna consola o algo así he jugado ya este juego. Sí, bueno, es bastante popular, de hecho. O es golf. No, no, en la Wii Sports. ¿En la Wii no había este juego del frisbee? No sé, nunca tuve la Wii. ¿No tuviste la Wii? No, nunca. Suena a típico deporte que en la realidad te tirarías dos horas intentando meter el frisbee con la cesta a medio metro ya y diciendo, ay, por Dios. Yo os digo que creo que este juego he jugado. ¿Cuándo? No lo sé. Dani Piqueras, ¿puede ser que tengas tú algún deporte que te hayas inventado? Tengo un deporte y os lo quiero proponer aquí porque el cuerpo especial necesita su propio deporte y lo he titulado tontería sincronizada. Os explico el deporte porque el ganador puede salir a final de temporada y consiste en que cada vez que alguien coincida en una tontería o un chiste a la vez, le digáis un chiste a la vez, el primero que diga ¡PUNTO! se añade un punto a la lista y a final de temporada sabemos quién ha ganado en tontería sincronizada. Perdona. Está por definir. Perdonadme, ¿podemos tener una pizarra para ponerla ahí, para ponerle la puntuación de tontería sincronizada? Bueno, me encantaría, si no es que no tiene ningún sentido esto. Alba, vete a la calle. Decirlo y no hacerlo es de paralelas. Claro, exacto. Si se dice, se hace. Recordemos que todos estos deportes existían de verdad, son deportes del siglo XXI, salvo el último que solo practicaremos aquí en Cuerpos Especiales. Por lo cual existe de verdad porque se acaba de inventar. Acabamos de presenciar el nacimiento de una posible nueva modalidad holística.